es el hierro fundido claro que el hierro tiene que pintarse para protegerlo de la corrosión pero si lo pintas de blanco a la larga va a parecer que es otra cosa entonces en este punto estamos terminando la visita organizada por amigos del perrito maestro ojalá les haya gustado visitan la